Superación Promotion presenta a Solo Espinosa TV en la antesala. Gracias a Wilmer Films y Cris Méndez. Buenas noches, bienvenidos a otra entrega más de lo que es la antesala. Por Superación Promotion, gracias a Wilmer Films, Cris Méndez y la gente de ONTV Dominicana. Una servidora Sol Espinosa TV. Tenemos en la noche de hoy a un invitado que luego me enteré por ahí que va para Sin Frenos en Vivo. Dauri SF. Un aplauso para Dauri, mi gente. Claro que sí, hay gente aquí, por si ustedes no lo sabían, aquí hay gente. No estamos trabajando solo. Dime a ver Dauri, ¿de dónde tú vienes? De los irasoles. Yo nunca te había visto, ¿cómo que tú eres de los irasoles? Lo que le ha pasado a uno para escondido a veces, entonces dime tú. ¿Cómo que tú para escondido? Claro, no se puede dejar de mucho. ¿A que tú eres de delincuente o algo es raro? No, pero uno tiene que por lo menos protegerse de la gente, más o menos. ¿Y a quién fue que invitaron? Ya me está dando como mierda. ¿Qué es eso? Dicen que tienes que estar... ¿Muerda? Dicen que escondido. ¿Tú eres de la gente que anda haciendo los líos en Villa Mella? No, ¿qué pasa? Yo nunca soy de ahí. Es un llamado que tú es sano y serio. ¿Sano y serio? ¿Y anda escondido? ¿Por algo tú te estás escondiendo? No, por algo no. Tú estás como nervioso, ¿viste? No, no, no. No me sedora. ¿Y por qué nervioso por qué? No sé, yo quiero que tú me lo digas eso. Nunca nervioso, siempre positivo. ¿Tú trabajas, Dauri? Sí. ¿Qué es tu trabaja? Mecánico automotriz. Ay, yo quiero estudiar eso. Vamos para allá entonces, yo te invito. Sí, perdón. ¿Tú no quieres estudiar? Estudiar, pero tú dijiste que trabajas. ¿Dónde estás trabajando? Eso en el altar a la 27 de febrero. Yo quiero estudiar eso. Se me metió en la casa. Digo, desde niña yo, como que una de mis ramas ha sido esa. Me gusta eso de ensuciarme y brega con pieza. Yo lo estudio. Yo lo estudio y también lo trabajo. ¿Dónde lo estás estudiando? En Infotep. Ah, ya quiero ello estudiar. Mecánica automotriz. ¿Y cómo te va en eso? Súper bien, gracias a Dios. ¿Ya tú has dañado un par de carros? He hecho alguna cosita, sí. Ay, Dios mío. ¿Y ustedes saben, gente? Estos carros que de repente se desarman. Eso fue Dauri. Fue Dauri que lo armó, pero lo desarmó. ¿A ti te sobran piezas ya cuando...? Ay, lo estás pensando. No tanto, no, no tanto. ¿No tanto? Pero se supone que no deben sobrarle piezas. ¿Cómo es que tú desarmas un vehículo y si te sobraron piezas, algo malo está pasando? No, porque pasa que a veces saben que eso no es un proceso, sino hacia lo loco. Yo no voy a llevar mi vehículo cuando lo compre de un destino. Tranquila, confianza lo puede llevar. Mire, si a ustedes están sobrando piezas y cosas raras. No, 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 no. Dauri es... O sea, eh... Estudia mecánica automotriz. Pero también como que te gusta la música y eso. Me gusta mucho la música. Sí, demasiado. Te gusta la música. Me imagino yo tú armando... Por eso que te sobran las piezas. No. Un hondido de un bow, ay, y él armando un carro. Uno sabiendo que cuando uno está cantando de un bow y cosas extrañas, le sobran las piezas. No, 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 nunca, no. Lo que pasa es que a veces uno tiene... Uno lleva un patrón, como dicen, cuando uno te desarmando un vehículo. Pero también a la vez de armarlo otro patrón. ¿Sabes? Que no es suficiente. Cuando tú ves una herramienta o una pieza que va ahí. Y sin embargo, cuando tú la pones, tienes que obligar a encajar como tú la sacaste obligatoriamente. Lógico, pero ¿te imaginas? Si no te encajando, ¿por qué no va así? ¿Por qué no lo veía ahí? Tú me estás dando miedo. Ese muchacho me está dando miedo. Y por qué tú mejor no te dedicas a otras cosas. Ya vea qué. No, es que ya te tengo miedo. Ya te tengo miedo. Dauri, ¿tú tienes novia? Sí. Y porque tú como que lo pensaste. No, no, tú no has que pensarlo. Usted lo pensó. No es de cotorra que usted lo pensó. No. ¿Qué tiempo tú tienes con la novia? Tres meses. Cumplí antes de ayer. ¡Ay, él lo tiene contado! Ahora que yo lo estoy pensando, él lo tiene contado. Cumplió antes de ayer. ¿A qué contábamos antes de ayer? A 19. A 19. ¿A cómo estamos hoy? 21. Ay, yo mañana. Entonces, el muchacho cumplió tres meses. ¿Le regalaste algo a la novia? No, no. ¿Y para qué entonces lo llevas a la cuenta si tú no vas a regalar nada, muchacho? Pero en los meses anteriores ya se daba algo, sí. Nada más son dos meses. ¿Eh? Nada más son dos meses. Por eso mismo no importa. Pueden ser todos uno. ¿Y tú qué le regalaste a la novia a la mesa anterior? Le regalaste una cadena que formamos un corazón de nosotros dos. ¿Y el tuyo? ¿No lo veo? ¿Dónde está? No, hubo un pecado. Ay, amiguita, ya mí. Si usted me está viendo esta entrevista. Ya. Ya se encontró la cadena. No anda con ella. Quiero que sepa que no... No, ya sabe, ya sabe. Yo le explico el proceso a ella. Ya sabe lo que pasa. Que de vez en cuando yo me la quito para que no sepan que yo tengo novia. No, no, no. Eso nunca lo niego. O sea, pero cualquiera que lo oye con tres meses, creo que él va a estar dejando. Ah, pero tú creo que está bien. Como tú crees que está bien, está bien. No hay problema. ¿Y frego que este muchacho? No, frego no, nunca. Nunca. ¿Qué te pasa, viste? Este es mi programa, yo te puedo entrar a palo. Yo tengo que ver. Como usted quiera. ¿Tú quieres decir algo ahí? Porque yo te dije a ti que esto es para relajarse. Ya tú me hablaste de la novia. ¿Alguna vez? ¿Qué edad tú tienes? Para yo saber lo que yo le voy a preguntar. Yo le voy a decir que yo me está la pata. Y eso termine yo presa aquí. Yo tengo 20 años. ¿Ya él hace cosas raras? Puede ser, ¿verdad? ¿Con quién es que tú andas? Para yo saber qué es lo que voy a preguntar. ¿Quién te acompaña a la noche de hoy? Con mi padre. No se le pueden preguntar cosas. Llévalo suave. Fácilmente lo meto en un lío con el papá. Dale. Yo me permiso. Dale, dale permiso. No voy a decir nada. ¿Ya tú haces cosas extrañas? De esas cochinadas. No, no tanto así. Yo soy demasiado tranquilo. ¿A ti la novia te va a botar? ¿Cuántos años tiene la novia? 17. ¿Y tú lo que vas a ir para eso hoy? ¿Vas a ir para eso? ¿Qué le está pasando a nuestra master? Nada, Aurillo. Yo lo que quería era que tú te relajaras. Antes de que entrara con la gente de Sin Frenos, que la pasara bien, que dijera algo ahí en la cámara. ¿Tú no me quieres contar nada de ti? ¿O a ti hay como que sacártela a la mala? Me pregunta, que yo te respondo. ¿No te dije que te hay que sacártela a la mala? No, a la mala no. ¿No te hay que sacártela a la mala? No, las informaciones sí me las tienen que hacer a la mala. No importa. ¿Y por qué tú especificas lo que estaba pasando? Lo que yo pregunté. No, no tengo que especificar nada. ¡Ah, soy puto nervioso! No, ¿por qué? Tengo detrás de cámara a nuestro camarógrafo estrella de Superación Promotion. El número uno de los Alka. Número... ¿Cuánto pasa que yo no te sé a Maduro y yo le voy a dejar a su puta foto? ¿Qué es lo que está pasando? Yo sé porque ustedes no están oyendo lo que está diciendo Wilmer Films. Wilmer, ¿tú no tienes una preguntita para este muchacho? Me da miedo preguntarle con 20 añitos. Y una novia de 17. Una novia de 17. Pero eso lo repita, ¿por qué lo van a venir a buscar? A la mamá no hay edad. Ajá, no hay edad, pero hay cárcel. Pero es que el chupi y la venganza de cárcel es que sí se pasa, no se pasa a mi cárcel. ¿Pueden tener amores? O sea, si les he permitido los amores. Bueno, pero eso es de culpa. Eso no me gusta la ley. No, porque que no, que menos. Y si la vengan a dar a sufrirte, comprenderá a mi copa, 60 años. Y yo me entiendo. ¿Te gustaría que seas preso? ¿Tú caerías preso por tu novia? No, no. No, espérate. ¿Tú caerías preso por tu novia? Puede ser que sí, puede ser que no. Espérate, oye, ¿qué es lo que pasa? Que si él dice que no, entonces va a tener problemas con la novia. Pero si dice que sí, es problema consigo mismo. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cuáles serían las circunstancias por las que tú caerías preso por tu novia? Mira, en verdad, sí caigo preso por ella porque en verdad la quiero demasiado. Sí, pero ¿cuáles serían las circunstancias? O sea, ¿qué tú dijeras? Mira, si pasa tal cosa, yo me atrevo a caer preso. ¿Cómo es? No. ¿Cómo es? Si pasa... ¿Lo mata a él? ¿A él? ¿Ya? Sí, yo la mamá lo sabe, como quiera. ¿Era donde tú vives la novia? Ajá. Ay, que si yo digo lo que tengo en la cabeza, entonces voy a dar muchos detalles y no puedo. No puedo. Lo que pasa es que sabemos un poco, antes de sentar a Dauri ahí, investigamos un poco de la historia de Dauri, pero hay cosas que no me pueden decir en la cámara. Pero, ya yo estoy nerviosa, yo no sé qué preguntarle. No, 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 pues oye lo que usted está diciendo y fácilmente la suegra... ¿Tamán tú le callas a la suegra que ella te quiere guindar? No, no. ¿Cómo lo muere contigo público? ¿Sabes? Porque ya él dijo que tiene 17. No, y que el padre de Dauri acaba de decir que la madre lo quiere guindar, o sea, la suegra. Eso era antes, ya no. Eso era antes, ¿cuándo? Si tiene entre meses. Lo que pasa es que nosotros... Lo quise bien. No, 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 mira lo que pasa. Lo que pasa es que nosotros tuvimos en diciembre del año pasado, nosotros nos reunimos. ¿Tuvieron cómo? O sea, tuvimos mores, fue que no nos consideramos como novios. ¿Ese gusto viene de la niña? Bueno, cuando viene a ver sí. ¿Será quien yo pienso que es? No, 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 no. Básicamente quizá la haya visto, pero no... ¿No es de donde tú vives? Sí, es del barrio, pero me ha caído un día vivo. Bueno, Wilmer, vas a tener que meterle un... O un cricría eso ahí. Yo ando le mento. Mira, me seguiste explicando, en verdad. Mira, yo que me quiero enterar del chime completo. Voy a buscar tu chime, mamá, para que la gente por lo menos no se haga ilusión. Cuando nos conocimos en diciembre, ellos quedamos siendo novios. ¿Se conocieron? Ya nos conociamos. Ok. Quedamos siendo novios, luego pasaron tres meses. En marzo se me ha sido cuenta. Me dijo que no me quería ver con ella, cosas así. Ah, pero ya ustedes tenían amores. Sí. Pero de marzo aquí, ¿no hace tres meses o sí? Marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Mi amor, el año pasado. Peor. Pero vejate, oye, escucha. Un año tienes, un año y pico. Escucha, no, pero escucha. Cuando ella me dijo hacer marzo, yo en verdad me alejé. ¿Te alejaste o terminaron? ¿Qué? Nos alejamos los dos. Ok. ¿Qué pasa? No te digo que terminamos porque luego que después de mi cumpleaños, ella me escribió. Yo estaba trabajando ese día. Y cuando estoy trabajando, me llega un mensaje. Eso fue, estaba de amanecer trabajando. Me llega un mensaje a las cinco y pico de la mañana. Cuando me llega, yo veo... ¿Se le puso el corazoncito a Dauri, a mi yo? No, porque yo no sabía quién era. Pensé que le hubiera dado mi número a una gente, no me acordaba quién fue. Ah, ok. O sea, no estaba registrado el número. No. ¿Y tú lo borraste, pues? No, porque ella me tiró otro número. Ah, ok. Entonces, cuando me tira, yo le respondo, hola, ¿quién eres? Mi hermano me respondió, pero yo entonces, ese mismo día me fue a mi casa. ¿Ella fue a tu casa? No, yo me fui a mi casa. Yo no estaba en mi casa, yo estaba trabajando, era en contra de cama. Ah, ok. Entonces, cuando yo... Llego, veo que ella me responde. Y yo le respondo, pero dime quién tú eres, por favor. Entonces, a mi hijo, que era ella. Después de ahí, se te puso hablando, seguimos hablando, seguimos hablando. Espérate, ahí sí se te puso el corazoncito a millón. Cuando te dijo quién era. Un poco, un poquito. Ay, un poco. Eso o se acelera o se disminuye. Eso no es que complique. Ay, lo tengo un poco acelerado. Nada de eso. No, después de ahí, seguimos hablando y por ahí nos fuimos. Después en junio... Tú le volviste a preguntar, ¿tú quieres ser mi novia? No, yo la veía. O sea, mira. Simplemente yo la veía. O sea, hablando con ella. Hablábamos con mucho amor, muchas cosas. En la calle ella me veía, después me saludaba. Hola. Pero yo en verdad como que digo... Mira, ¿qué yo estoy haciendo? Yo le hablo por WhatsApp, entonces no le quiero hablar en persona. Yo puedo decir, hablo en persona con ella. Cuando hablo en persona, ese mismo día ella me dijo... Mira, hay algo. En verdad tú me gustas mucho todavía. Yo no he podido olvidarme de ti. Bueno. Es una medición. Pártelo a la constitución. Sí, 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 por favor. Es un peso, sí. No, después pasaron. Entonces ahí cumplimos... ¿Y tú qué le respondiste cuando ella te dijo que no he podido olvidarte? Ay, que me digan a mí que no me han podido olvidar. A mí hay que recoger bien. Sí, mira, derretía. No, simplemente... Le dije, entonces, ¿tú crees que tú... Que yo podría volver contigo? Yo fui a que pregunté a ella. Porque ya la vi interesada, entonces, déjame yo ahora... Asegurarme a preguntarle a eso. Me atrevería a preguntarle a la pregunta. Para ilusionarte, ¿verdad? Claro. Cuando me dijo, sí, no hay problema con eso. Y yo, ok, entonces, vamos a... Hablamos un 17, un 19, entonces fue que le dije... ¿Quién tiene todas las fechas cogidas? ¿La del primer helado, seguro? ¿La del primer helado, que sí la tiene? Sí. Ay, Dios. El hombre está enamorado. El hombre... Ay, Dios. El hombre que no se sabe la fecha no está enamorado. Desilusión. Tiriache, qué desilusión. Terminamos, loco. Terminamos. No, nada contigo. Entonces, el 19 y el 17. No, el 17, entonces yo aproveché cuando hablé con ella. El 19 le dije, vea, entonces, mira qué hacemos. Como estamos hablando ya... Tú sabes que todo va a ver la suegra, seguro, ¿verdad? Ya te importa una vaina como la otra. No se puede hacer, ¿no? Ok. Entonces. Desde ahí yo le dije, entonces, ¿tú crees que podíamos ser novios? Y yo me dijo, sí. Digo, oye, entonces apunta la fecha. Simplemente. Y ahí están ustedes. Y por ahí nos fuimos dirigiendo, 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 una parte tras otra. Y ya, están involucrados. Y están involucrados. Sí, esa vaina anda, sí. Es romántico o no involucrado. No, y tú, oíste, él le dijo, apunta la fecha a ella. Porque la de él es la tía de escogida. ¿Tú te acuerdas de la fecha del primer besito? No. Qué raro. No, pero del primer besito. No lo mames. Ay, yo sí me acuerdo. El primer besito. Que estaban jugando un palet. ¿Tú? Con la fecha. Dauri, ya para cerrar lo que es la antesala. Como dijimos que él tiene cotiones con la suegra. Yo no entiendo. Suegras. Déjenme decir esto antes de que Dauri hable. Suegras. Bueno, algunas. Porque hay suegra que hay que darle el premio de suegra. Que se lo merece. Que no es suegra como que es la suegra el cuco. No, que es la suegra. Suegra. Un besito, la adoro, suegra. Suegra no. No, la suegra es la suegra. ¿La bruja? Eh, Karen, qué pancho. Díaz. Suegras. No sean tan brujas. Menos la mía. La mía no es bruja. No, la mía tampoco. La mía no es bruja. La mía es la suegra. La mía es la suegra. Yo la respeto mucho a ella. La mía, al principio yo la tenía como un miedo. Y ahora me robó el corazón la suegra. No, no me mandó a buscar a la adoptada. No, no. Pero ¿para qué lo mandó a buscar? Ya me seguí te explicando. Ah, no, no. Pero es que si no, pues nos vamos pasando la noche entera en la cuestión. Eso tú lo podemos decir quizá en Sin Frenos porque, conchule. Este muchacho me quiere contar. Está tan enamorado que él quiere contar la historia completita de la niña. No, no, lo que pasa es que ustedes se van a quedar. Entonces, analizando en la mente, me dejó con dudas, me dejó con dudas. Quiero saber eso, quiero saber lo otro. Ok, la mía, dilo, 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 dilo. No, luego ya ahora, cuando le hicimos novio en julio ahora, después la mamá se enteró que ya tenía un novio que estaba conmigo de nuevo. Y me mandó a buscar, hablo conmigo, me hizo la pregunta. Yo creo que la suegra, digo, es que yo creo que, para mí que es como un ching que le meten a la suegra, principalmente cuando es la suegra del hombre. Como que le meten un ching como, ese no, ese no, hay que hacerle la vida imposible. Digo yo, digo, las otras suegras. Exacto, mientras la suegra, igual que con las mujeres, mientras más la suegra se impone, más el hombre o la mujer con esa es que quiere. Ay, Dios. Ahora yo estoy confundida, loco. Ahora yo tengo miedo. Claro, porque conmigo se llevan bien. Dauri, como tus amores fueron tan difíciles al principio, háblale a tu suegra ahí, esa cámara ahí, para que tú le hables a tu suegra. Dile a tu suegra lo que tú tienes por dentro, cero hipocresía, que ahorita después se casan y, esa suegra, no quiero saber de ella, no quiero saber de ella, no quiero saber de ella, y por ahí empiezan. No, en verdad, en verdad, la respeto mucho a ella, la miro demasiado, siempre, siempre, quise estar con su hija y ella está de acuerdo con eso. Ya lo aceptó. Claro, en verdad, le doy mucha gracia a ella, pero se le quiere demasiado de este lado. ¿Cómo fue? ¿Equivócate? ¿Verdad? Mete la pata, a ver tú veas cómo te va a baratar, mi amore. No, no, tengo que ir suave, para que podamos ir tranquilo. Señores, se acabó lo que es la antesala. Esto a veces debería ser más largo, pero es que el tiempo en televisión, señores, es así. Huyendo. Dauri no contó de lo que le pasa con su novia y los amores que no querían ser publicados y se lo publicaron. Ya él se desahogó en las cámaras. La suegra va a ver este video. Él dijo que a él se le importa una vaina como la otra. Así que, suegra, haga lo que usted quiera. Que el muchacho note en eso. Dauri, da tus redes sociales para despedirnos. Mis redes sociales en Instagram me pueden buscar como Dauri, rayita abajo, SF, así mismo como en Facebook, TikTok y YouTube. Ah, pero tienen todas las redes sociales. En todos los lados. En todos los lados. No hay una vaina que no la hayan creado. Ya él la tiene. Está en todos los lados. Fíjense, pero el papá no lo está ayudando. Pero el papá, vamos a preguntarle, ¿te cae bien la yerna? ¿Qué tal la yerna? Ah, eso casi siempre pasa. Pero nunca, nunca, o sea, nunca vendió con el techo, oye, con los amores, o sea, porque no sabía. Que tenían amores. No. Pero la muchacha le agradó. Sí. Bueno, yerna, le caíste bien al suegro. Ya tiene, ya tiene la mitad. Y a la suegra. ¿Y qué tal a la suegra? Ay, está loca. A la mamá de él. Esa mujer está loca por conocerla. Te ganaste el terreno. No hay una vaina que caiga mejor que a los primeros. Tú no vas al novio. Es al suegro y a la suegra que hay que caerle bien. Y a los cuñados y a la descendencia. Después hablamos con el novio. Te digo, ¿por qué? Porque después que tú termines, no hay una vaina más buena que tú seguir con esa relación con los suegros. Y es como una vaina, es como de maldad. Dice, ¿pero por qué tú no has venido por aquí? Y él dice, pero es de maldad que me lo hacen. Yo queriendo la olvidar y tienen la cheque. Pero ¿por qué invitaron a fulana? Ella va a ser siempre la yerna, aunque tú estés con otra. Ay, eso sí es bueno. Mi gente, nos despedimos. Esto fue la antesala por Superación Promotion. Una servidora Sol Espinosa TV. Detrás de cámaras, Wilmer Films. Chris Méndez. Que no sé dónde anda Chris. Para mí que Chris está vendiendo cosas ilícitas. Porque no sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Están bebiendo romo, el experto en eso. Señores, nos despedimos y nos vemos en otra entrega más. De lo que es la antesala. Bye, bye. Superación Promotion presenta a Sol Espinosa TV en la antesala. Gracias a Wilmer Films y Chris Méndez.